Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Los fichajes que podría traer el América de Santos Laguna para el siguiente torneo. Todavía falta un largo rato para que el torneo clausura 2023 de la Liga MX llegue a su fin, pues todavía se juega la fase regular. Sin embargo, algunos clubes ya están pensando cómo reforzarse de cara a la apertura 2023. Uno de los equipos que está analizando mucho sobre el tema de los refuerzos es el América, sobre todo en el tema del arco, ante las quejas de los aficionados por el desempeño de Oscar Jiménez. Omar Campos. Otro de los nombres que sonó continuamente para llegar al nido en el presente semestre fue el elemento de Santos Laguna. Se sabe que el técnico argentino Fernando Ortiz quería reforzarse en las dos bandas y para el lado izquierdo tenían como favorito al futbolista lagunero. Tal como Kevin, Campos también los bateó porque también es pretendido por escuadras de Europa. De cualquier forma, las águilas siguen al acecho. Carlos Acevedo. De no poder traer a Marchesin, otro de los nombres fuertes para ser el guardián del arco azul crema es el portero de Santos Laguna. Últimamente el capitán lagunero ha sido duramente criticado por los goles recibidos, razón por la que podría cambiar de aires. Además, al ser el nuevo referente del arco tricolor daría un salto aún más importante si se pone el jersey del América. Por otro lado, Santiago Muñoz asegura que a Santos le sirvió el amistoso pensando en el resto del torneo. El conjunto de Santos Laguna empató sin goles este jueves ante el América en un partido amistoso que se disputó en Estados Unidos con la intención de que el conjunto lagunero siguiera con ritmo deportivo durante el parón de la Liga MX por la fecha FIFA. El delantero albiverde Santiago Muñoz fue titular en el partido contra América jugado en territorio californiano, siendo uno de los nueve jugadores formados en México que iniciaron el duelo. Santi Muñoz, quien ha visto actividad en cuatro compromisos del presente clausura 2023 de la Liga MX, compartió sus impresiones sobre lo hecho contra las águigas. Quedo contento con el trabajo del grupo. Es un partido en el que el enfoque era la preparación y siento que hicimos un buen esfuerzo, pensando en llegar de la mejor manera al cierre del torneo. Nos es de mucha ayuda. Es un gran equipo al que enfrentamos. Era un partido de preparación y dimos muy buena cara. Más allá del resultado, siento que lo hicimos muy bien, dijo el delantero haciendo un balance del encuentro de esta fecha FIFA. Muñoz habló sobre la participación que ha tenido con el conjunto de Santos, y sobre todo de la titularidad en el encuentro amistoso. Me siento muy agradecido con el cuerpo técnico por darme la oportunidad de volver a iniciar en un partido con este club que tanto amo. Me voy contento con mi desempeño y con todo el funcionamiento del equipo. Me quedé sorprendido por el apoyo de los Guerreros Sin Fronteras. Estoy contento de haber convivido con ellos y por el apoyo que nos dieron. No queda más que agradecerles por siempre poner su granito de arena. A donde quiera que vamos hay afición santista, lo cual nos motiva a darlo todo en la cancha, dijo Santiago Muñoz al mandar un mensaje a la afición que se dio cita en el encuentro ante el América en Estados Unidos. La escuadra de Santos Laguna retomó su preparación este domingo a las 9 y 30 horas en territorio Santos Modelo, ya enfocado en la visita a Necaxa del próximo viernes, en la jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX.